¿Es cierto que hay un colorante de comida hecho con insectos machacados? ¿Mito o realidad? Realidad. Y aquí está, la cochinilla o cochinilla del carmín embarazada a mano izquierda y a mano derecha es como se ven cuando las machacas o aplastas. ¿Pero cómo sé si lo que compro tiene estos insectos? Bueno, para empezar la etiqueta no va a decir, este producto tiene insectos que fueron añadidos a propósito. Dice cosas como colorante añadido, extracto de cochinilla, rojo natural 4, carmín, ácido carmínico, color natural, si lo traducimos al español. ¿Dónde lo podemos encontrar? En un sinnúmero de productos. Algunos ejemplos serían frutas empacadas o en conserva con otros aditivos, jugos, yogures, cosméticos en general, bebidas energizantes, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, helados, paletas, caramelos, chicles, salsa de tomate, entre otros. Pero bueno, poco apetitoso quizá, pero ¿es perjudicial? El jugo que sale de aplastar los insectos es después de todo natural. Quiero decir, no hay nada de artificial en los insectos. Entonces, ¿son perjudiciales o son simplemente asquerosos pero inofensivos? El extracto de cochinilla es perjudicial. De hecho, cientos de personas llegan a urgencias por alergias inducidas por el consumo de productos que contienen extracto de cochinillas. Las manifestaciones de estas alergias incluyen enrojecimiento e hinchazón de la piel, rinitis, picazón, malestar en la faringe, entre otros. Tan potencialmente peligroso que el Centro para las Ciencias por el Interés Público ha recomendado que todos los colorantes que utilizan insectos sean eliminados. La FDA rechaza prohibirlos y antes no se podía saber si estos insectos eran incluidos en los productos, pero desde el 2011 las compañías de comida listan esto de alguna forma u otra en sus ingredientes como vimos en este video. Pero obvio, las leyes son diferentes en cada país y es probable que no sepas si ese producto procesado que te estás comiendo tiene o no colorantes provenientes de insectos. Así que evita los alimentos procesados si no quieres encontrarte con este tipo de colorantes. Y la pregunta de las compañías sería, si quieres que tus productos tengan un color rojo, ¿por qué mejor no les añades cerezas o fresas? Así termina otro video de plantaderevolution.com. Suscríbete para nuevo contenido todos los días, comparte este video en las redes sociales, dale me gusta y recuerda, aquí presentado, no es una opinión, es ciencia.